Hola, ¿qué tal? Estimadas amigas, estimados amigos, bueno, después de estar jugando mucho tiempo al eFootball, he vuelto a instalar el eFootball 2021 Season Update, que era una actualización del 2020. Yo sé que muchos me habéis dicho que el mejor es el 2019. No sé, lo tengo que tener por ahí, creo. Pero aquí no lo tengo, lo tengo en casa. El PES 2019 lo tengo en casa. Bueno, yo creo que el último siempre tiene la mejor jugabilidad y los mejores gráficos, ¿no? Aunque no tenga el mayor número de licencias, ¿vale? Eso sí. O sí, este sí tenía muchas, ¿no? Pues vamos a ver un partidito y vamos a ver qué noto yo, ¿no? Como ya he durado mucho tiempo, muchas horas jugando al eFootball, yo creo que ya más de mil horas, pues vamos a jugar, aquí ya solo podemos jugar con la máquina, ya el online lo quitaron. Pues vamos a ver aquí una cosa. Opción del sistema. A ver, aplicar actualización. Vamos a darle aquí a ver qué dice. Igual te dice que no existe ya la actualización, porque ya el juego está sin soporte. Aquí, por ejemplo, vale. Pues ya está, no hay actualización en vivo. Pues ya está, no pasa nada. A ver, aquí hay opciones del sistema. La cámara que yo pongo va a ser la amplia dinámica. Bueno, ya está. Están los comentarios cero porque yo los tenía cero, pero vamos a ponerlo ¿Vale? Aografía normal Lo guardamos ahí Puede jugar a la formosa Liga Master Pero vamos a empezar Vamos a Hacer una competición sola Bueno, yo me acuerdo que aquí yo lo que hacía era Poner una liga suelta Hacía una liga con equipos así Mundial, ¿no? Que llamábamos, ¿no? Exactamente, ¿no? Eso Vamos a hacer una cosa aquí Vale, tenemos aquí estos equipos Que están todos, están licenciados ¿Vale? Exacto, menos el mío que es el Sevilla Que no lo tengo licenciado Que lo podríamos licenciar Pero ahora mismo no tengo hecho eso Estrategia Arnava, Acuña 1, 4, 3, 3, 3 Lo dejamos así Vamos al partido Arnava, haciendo uniformes Estadio Arnava con lluvia Ha salido ahí, lo veo así Arnava de gremio Opciones de cámara Ante dinámica personalizada No sé por qué no me deja tocar Opciones de sistema Ahora tendremos que darle aquí a Al cursor para ver los datos Bueno, cambia lo que es evidentemente el soundtrack Esto cambia Básicamente se ve un poquito mejor este, parece Un poco de incertidumbre Con las dos crisis que han partido Los hombres del tiempo han avisado De lluvia más tarde Aunque por aquí todavía no ha caído una gota Por otro lado El noyicio de las gradas parece inalterable Tiene pinta de seguir a seis Aunque caiga el chocón de punta Bueno, una presentación Los jugadores Nos están escuchando Los comentaristas no los estamos escuchando Hay que subirlos Yo lo que noté la última vez que voy a este juego Es que se notan menos ágiles los jugadores Tardan más tiempo en dar la vuelta Como que el control de 360 grados Está más conseguido en el En el eFootball que en este Entonces el gameplay parece que está un poquito más avanzada No sea la hora de hacer pase Cuando hay dos ciencias Y va al contrario Creo que aquí eso sigue pasando Me parece que sigue pasando Pero bueno, ahora vamos a jugar un poquito Lo vamos a ver Vamos a una cosa Que no mueve la cámara Vale, amplia dinámica Tú le puedes poner Menos un Pero yo tenía puesto todos un al máximo Para ver el máximo ¿Vale? Porque la amplia dinámica normal es esta 2-2 ¿Vale? Y yo tengo que decir Un poquito más Bueno, pues ya está Un poquito más Así ¿Qué más? Aquí Aquí le damos A quitar datos personales Vale Cursor Cursor ¿Vale? Nivel 1 Ayuda en pase Una pequeña ayuda Con aspecto de presión En pase Vale Este es el manual Manual no Y hay por desayunamientos No Vale No automático Vale Ahora entra De vez en cuando Para dar Vale Sí, déjalo puesto Y el tiro ¿Dónde está el tiro? No veo Aquí está el tiro Disparo básico Se puede poner también manual ¿Vale? He puesto el básico ¿Vale? Que es el que usamos Vamos a jugar a ver qué tal Subimos Niño ataque de defensa Ahora aquí El correr Es con el botón R1 No es con R2 Y aparte El cuadrado No roda ¿Vale? No se roda con el cuadrado El cuadrado hace una presión El cuadrado lo que hace Es una presión Y manda a un segundo jugador Que allí se hace Con R1 No hay que dejar Cruzar cuadrado El almeo no hacerlo Porque así No mueva el jugador Es un pollo Si no Después Y no me acuerdo Como se giraba Como encarabas portería Y hay que darle A ver A ver Y hay que tener Es un sitio Muchas de las cosas Que vemos En el fútbol Están de aquí Es una Ahora que lleve una cosa Espérate Vamos Espérate Ayuda Control Defensa Presión Centralizante Entrada Va a quedar dos veces aquí Por lo cual la mayoría de las veces Eso es el cuadrado Hoy día Va a quedar dos veces aquí Es una falta Falta intencionada Claro Eso va a pasar siempre Del portero De la orden Recuerda el juego Cambiar el cursor Sin poder decirme el balón Retroceder Defendiendo R2L Igual que ahora Pero eso realmente No es como en FIFA Que hace que el jugador Baje el centro de gravedad Eso no pasa ¿Sabes? Eso no pasa Para ver eso Yo quería ver lo de Lo de Si con R2 Hacías algo así Contra El gremio Se ha expuesto A un verdadero Bapuleo mediático Estos últimos Tres Talmente Su entrenador Cuyas decisiones tácticas Sido muy discutidas Bueno Nunca llevo a gusto de todo Ya lo sabemos Pero lo que se refiere Al partido que ha generado Estaludiendo en críticas Tengo que decir una cosa Buen tiro Y hombre La física de balón Se ve diferente Está claro Las paradas son parecidas A las que había En el otro Se puede poner también Dificulta imbatible Aquí ahora mismo Están leyendo El típico Sota el jugador Pero no pitan nada Claro Eso pasa también aquí En el P de ahora Es decir Le das al botón de correr O sea El jugador tiene Perdón Tiene Le das el pase Tiene que esperar A que controle Al Vuelca hacia la derecha Parece que sale de esa La feca Vuelca hacia la derecha Vale Ahí lo mismo Ha pasado que no Cancelar la jugada Porque Rackity Va a ir a hacer Lo que nos debe Está bien Están detenidos De momento Se ve que es un poquito Más Lento Aunque puede subir El nivel Para la velocidad Del partido También Que lo podemos Probar El portero Despía Con seguridad Del valor Consigue salir El que entra es bueno También Y gráficamente Yo creo que está un poquito Por encima Del Del otro Allá mejor Gracias La máquina Siempre haciendo Lo mismo El triangulito ¿Sabes? El L1X Y triángulo Y aquí ya Las jugadas Hay que darle Al Start No al Oxygen No se le da Al X Yo siempre decía Hombre El X Es mejor Para quitar La jugada Vale Con R1 Te giras También La tía Trae el Gremi ¿Verdad? Es el centro Es un rollo Porque antes Se canta La WCX Y lo que hace No me trae La pierna Sino que Ahora sí Me trae la pierna Como esté por detragar Bueno Andaba a presionar Obligamos a que tire el balón Así El largo Pero lo vuelvan a recuperar De ello La verdad es que no me pego Con mucha precisión Buena parada Es que cancelar la jugada Porque no quería que Vamos, vamos Que mundo Pase forzado Pues hace que el pase No se haga bien Claro Lo entiendo Cuidado que se va Bien Pero hacemos la pared La juega hacia la derecha Relanza espiritu La repide Ya estoy bien Busca el disparo Bien No Que vaya regate Que vaya regate Que me ha hecho el tío ahí Ahora yo siempre digo Que lo que es El cambio de juego Es buenísimo O sea Hacer un cambio de juego Y ver el balón por los aires Es que es una gozana Eso Yo no lo veo en FIFA No siento Pero no lo veo en FIFA Esto es una maravilla Bueno Pues no está mal el gameplay Ya es cuestión de que yo Pues hay actualices Vendráis El Lo que es La camiseta Que la camiseta está No está mal No importa bien No tiene en el centro El campo Me corto Si pitean Todo Vaya Me gustaría pensar Que esto no acabará Así Me gustaría El comienzo De la segunda parte Te digo Una cosa va a ser Espectacular Emocionante Grandísimo control Cuidado 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 Están arreglados O sea, los porteros ya se arreglaron Pero eran lamentables muchas veces Lógicamente está bien El fútbol es bueno, pero yo creo que este está un poquito por encima Es un poquito más lento el juego Eso en el fútbol lo hacemos también Nos dirámos, pero hay que intentar entrar por la banda Porque por ahí han que te vive el portero siempre te la va a pillar Aunque bueno, el juego es divertido, se puede jugar perfectamente Aunque hayan pasado por el cuatro años Porque aunque esté el PES 2021 Sabemos que es una actualización que viene de año realmente el año 2019 Voy a cancelar la jugada porque Bueno, una cosa buena que tiene el juego, lo hemos visto ahora Que le das a L2 y hace un tiro manual Que eso no está disponible en el fútbol L2 puede hacer lo que tú quieras manual, lo pase lo que tú quieras El tiro a veces interesa hacerlo así Porque es más Más imprevisible para la máquina Vale, y No, eso me falta Y creo que ahora no es R2 Ahora es L2 Para que digamos Haga el Bajar el centro de gravedad para defender Aquí es con R2 Y en el otro es con L2 Han cambiado un poco los controles Para que se parezca al FIFA Bueno, ha cortado bien el tiro Y en las patas largas Es un poquito más lento el gameplay Y podemos probar poniéndole un poquito más de velocidad En el siguiente partido Vamos a probar Bueno, se puede hacer cambios rápido Que eso lo han quitado ahora Cuando la bomba va por el aire es muy bueno Que va De ahí va a ser muy difícil Eso es falta La pide ahí La pide en el Sidi Porque no han metido una patada Después de chutar Pero así Va a ser muy difícil Que sorprendamos al portero Pero mira la patada que han metido Por eso tenía que repitar la falta Pero han matido la patada A ver con Los condes están igualados Y las que ahora Bueno, ahí ha habido un buen remate Es una pena que Konami se haya metido al final Por las cartitas Por las cositas y esto Pero bueno, al final Básicamente ellos dan lo que la gente quiere Ahí está Ahí está metido atrás Es muy difícil Al final Al final Los juegos Han desembocado Lo que la gente Espera El tema Y los ultimate Pues yo me sentía De los juegos Offline ya no el liga máster ya ni nada de eso aunque bueno el fifa si tiene eso pero claro que tiene eso porque es un juego gratis o sea pero es un juego que tú pagas perdón que tú lo pagas y si te puedes decir más contenidos pero acá está en el espacio de los contenidos que son los bandos y habíamos presionado muy bien el cuadrado es que claro en el momento que los nuevos se quedan enganchados tuya que se ve aquí ahora por ejemplo cuando voy contaba el conmigo tal pues nada mire que está por detrás ya no ya no le hacen la falta se pega yo no lo defiende tiene que cuidar con eso y el caldo sabe de aquí lo cual no me gusta yo quiero que salga este y caldo para atrás corta el huevo me equivoqué uy 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 en los comentarios te voy a poner los más fuertes tienen un ante la mano muy difícil estamos solo ahí el hemisilio no lo vean bien que nos pase he aprendido un poquito a jugar mejor con el fútbol buen robo de balón y contragolpe ese pase tiene buena pinta llegaba pero al final no puede volver a moverse el marcador puede que todavía tenga además que no se equivoca ni una vez los pasos cruzó la línea y es saque de banda pues falta una pinta ahí me regañan bien la pelota que no me lo tiran al suelo parece que ambos equipos se contentan con el empate pero puede que todavía nos aguante alguna sorpresa me equivoco buen guapo pues todo el mundo al final ahí no sé lo que ha pasado y me tengo ahí en la última vida pita verdad y esto es una cosa y el antiguo porque será el portero que me he equivocado tengo para ahora no va a estar a decirlo así pues no pasa nada entonces vamos a hacer una cosa y es que vamos a vamos a poner la velocidad de partido un poquito más rápido un poquito más rápido la velocidad de partido ya salimos, mira sistema, opciones generales leyenda, se puede poner, no, en imbatible se podrá cuando llevan en 5 partidos leyenda supongo, como esto lo he puesto ahora, voy a poner 10 minutos que guarde los datos ahora lo tengo de diciembre del año pasado, o sea que esto jugamos en diciembre del año pasado vale vale, vamos aquí, avanzamos en el tiempo lo que pasa es que no sé si la velocidad de partido creo que la velocidad de partido es que sale de aquí y buscar las opciones opciones de opciones aquí, opciones del sistema aquí vamos a darle un puntito más, vale 1 si, este partido esto vale, evidentemente este es el estadio Ramón Sánchez Pijuan que es el campeón estadio campeón que es el parecido, muy parecido al Sánchez Pijuan ahora vamos a poner la intro, vamos saltando la intro bienvenidos a este día tan agradable este es el Sánchez Pijuan igual igual bueno, parece que si le ponemos la velocidad un poquito más alta se parece más al I-Sub te da cuenta como hacen el juego te cambian la velocidad base y se ha acabado porque en I-Fútbol no podemos elegir la velocidad la defensa desbarata la ocasión busca una buena jugada Acuña Fernando y vuelta a empezar ahora que tiene el alumno una buena ocasión eso es el motor porque debe debe colocarse bien para que no caigan fuera de juego pero no cae no lo hace en la alianza Lima se han metido otro lo que pasa que yo veo que aquí pues tenemos al delantero un poco solo corre como una bala por la banda derecha acuña que buen control y no ha dado a ver no también veo a ver la equipación en Sevilla no es así que faltan muchas cosas pero bueno para jugar y no complicar no tienes por qué editarlo también se puede jugar eso que quieren que reclame ahí nos han equivocado parece que si ponemos así la velocidad un poquito más rápida que se parece más al Izi complicada tanto van a la contra los equipos suelen defender cada vez más arriba así que es bastante habitual ver ese tipo de jugadas el Sevilla trata de crear juego o campos lo que más le ha dado el Papu Gomi aquí es más fácil que los tíos que te vayan para arriba el logo de fútbol eso no sé tenía que cambiar ya ellos estaban ellos cuando ya han metido mi fútbol ya ellos quieren hacer la liga está tal y cual y ellos estaban con eso ya estaban ido liados con eso con el rollo del I-Fútbol y con toda esta cosa escucha que había gente en el área pero nada ni por eso se han podido marcar buscar el... Gracias. Bueno, vamos a seguir. Sí. Bueno, parece que aquí le damos las celebraciones, tal y cual. Para mí que están afuera de huevo. Bueno, vamos a seguir. Vamos a seguir en play y ahora sin comentario, ya hablamos haciendo el partido. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien. Te escuchamos bajito. Ahora, ahora sí le escucho. No te escuchaban muy bien nadie. Bueno, ¿qué hora has llegado? ¿La nueve o qué hora? ¿Qué? ¿Has desayunado o te va bien? Sí. 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 Bien, bien. Bien, bien. Lo que es indiscutible, pero indiscutible, es que merece la victoria y van por el buen camino para conseguirla. Solo un gol de diferencia, 1-0. Ya estamos en la segunda mitad. El Sevilla va a un gol por delante. Acuña la manda arriba. El Sevilla trata de buscar esa chispa. ¿Y qué tienes que ver ahí en la municipalidad? ¿Y la noche cómo la pasa? ¿Estoy adormido? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué es la pesadilla? ¿La quieres contar o no? Es el tipo de jugador que se puede describir como una amenaza sigilosa. Y ya se lo ha demostrado, ¿eh? No le pueden pasar ni una más. No le pueden pasar ni una más. No le pueden pasar. No le pueden pasar. No le puede pasar. Sí. ¡Balón templado! ¡Pero qué bien le pega! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡En la Alianza de Lima no se ha rendido! ¡Y ha conseguido su objetivo! ¡Es imposible colocarla mejor! Hasta dos porteros juntos habrían sudado tinta para interpretar esa pelota. ¡Perfecta medición de los tiempos! Bueno, por lo menos ha descansado algo, ¿eh? ¡Enaugura su cuenta goleadora! ¡En la misión de la Alianza de Lima! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡No te escucha bien! ¡No quieres volverte a sentir como! ¡Bien, claro, claro! ¡No te escucha bien! ¿Quién quiere comida? O agua o comida Si se llama así es porque ella quiere siempre A mí nunca se le dicen nada si no quieren Porque quiere que le eche comida nueva encima de la otra Quiere comida nueva Seguro que se está lamentando La mano todos los días Y que oye y la muchacha que ya Que te quería ver la amiga tuya La madre de tu amiga que te iba a contar algo Que había visto, que había soñado Yo creo que se ha precipitado un poco Podía haber pensado la jugada un poquito más Al que te digo una cosa muy fácil de hablar Si El Sevilla trata de crear juego Se hace con ella Vaya, espero que esto les estabile un poquito Porque más vale que se aplique en el cuento Porque si no es que volverán a sufrir de la misma forma seguro Y el Sevilla tendrá que aguantar contra viento y marea durante unos minutos Busca el hueco por arriba Y esta es el final de la patria Gran disputa, gran pelea a lo largo de todo el campo Lucha igualada, pero al final victoria por Dominio ¿Cómo definirías este encuentro? Hemos visto una cosa muy clara Existe una reza insalvante entre los dos equipos en contra calidad Pero insalvante Simplemente Sí 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 Sí. Te pasaría algo por el camino y el mejor futbolista que ha defendido los colores del Ajax Vaya a rimar de la cabeza ¿Tieres un? Venga 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 Es increíble que haya conseguido llegar A ver como plantean la jugada Y aparece Sosa ¡Qué buen intento! Pero no lo suficiente para hacer gol Quizá le pegó antes de tiempo Y por eso la pelota se fue desviada Pero no deja de ser mala suerte ¡Venga! 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 La juega en largo La controla y tiene espacio El Sevilla trata de crear juego Se pensaba que el portero iba a llegar ahí Pero se equivocaba El portero sale de puños Y despeja el peligro El Ajax se ha expuesto A un verdadero vapuleo mediático Estos últimos días Realmente su entrenador Cuyas decisiones tácticas Han sido muy discutidas Pues sí, la verdad es que no me gusta nada Es decir, flagrar públicamente a alguien Pero yo creo que la única solución El planteamiento táctico Especialmente en las instituciones Me pareció de lo más de dos ¿Vale? ¿Con? Es una delicia ver tocar el balón A este equipo La pelota encuentra bien a su destinatario El árbitro pita Y señala falta El árbitro tiene mucha paciencia Lo deja simplemente en una charla La parada de mucho mérito El impar ha sido bueno Pero es una de esas paradas En las que no cabe más que celdita de portero Pero tiene tu padre Qué rara edad Quiere meterse en la vención Quiere edad La señora qué rara edad Y bueno, entonces le quedan dos, tres diarios En los trajinos Y me meten de revés Ya está, es lo que hay Es lo que quiere La vidente Evidente El Sevilla Tanta de buscar esa chispa Susa Está bien, eh Consigue salir Está en el área Es obvio que están intentando abrir el juego Y los jugadores que ocupan el centro Están intentando dejar a uno o dos defensas Fuera de sitio Cayendo hacia las blancas Por eso no están en las blancas En efecto, claro, en efecto Claramente Están tratando de arrastrar las blancas Hacia los blancos Así que el centro se queda vendido Habrá que ver si el contrario Muerde el anzuelo o no Fuerza Viva Muerde el nuevo físico Viva Viva Es falta Pues claro, ya no hace falta que llamen a tu padre Ya sabemos que vas a tener que estar ya estamos bien Te viene el pie y la roba Balón dirigido a la banda y encuentra destinatario Ha cortado el vio El peligro estaba rondando, pero ahí estaba él para cortarlo Una lección de juego combinativo La cuelga hacia el área No tiene hueco para el disparo La pegadura Y no, no Cambia la diferencia a dos goles Y con esa ultimación llegamos a la mesa Bien, ya ha parecido la fe en la mitad Vaya, hay que pensar en que no se sabe la fe en la mitad, eh Se iba a buscar mejor en que el formato de que tiene la renta de dos grandes ha conseguido Pero sea como sea, que me hayan que apostar por ahí al 100% Vamos con el segundo tiempo El objetivo para mí sería marcar un gol de peonero que destrozara el rival Y a partir de ahí ya no se trata de repuntar Si no, no va a ser perdida Porque tampoco es prohibirse el lujo de la otra clase A mi realidad Hay que marcar como sea El resto ya veremos Buena posición para él La devuelve hacia la medular Supera la defensa ¡Oh! Más temática El pequeño no ha logrado salvar el puerto del puerto ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! El portero la manda lejos El Sevilla Que tuvo la suerte de arañar tres puntos en la anterior jornada Si tiene esa Si hace esas cosas Entonces ya esa mujer me hay que echarle cuenta con él Yo creo, ¿eh? Me hay que echarle cuenta No va buscando A ver con otra ¿Y qué edad tiene Echan? Vale, vale Buah Si tiene ese plan Entonces No va buscando No va buscando Va buscando Ahí Quiere jugarla rápido Hacia adelante La manda arriba Podrá superar la línea defensiva ¡No hay fuera de juego! ¡No! Se la ganó por los pelos Me parece que es la primera vez en el partido Que intentan un paseo por el centro Para romper la defensa Es que hasta ahora Solo había venido el juego por la banda El corte ha sido crucial Se veía que esa jugada Tenía mucho peligro Pase a la banda izquierda Fernando Avanza por el centro Baby Kassel Autor de una asistencia de gol A ver si consiguen dominar el juego de alguna manera Cambia el juego a la izquierda Menudo portento físico está hecho Una gran entrada Magnífica Siendo como es un jugador que aborrece reconocer la derrota Estoy seguro de que en algún momento va a hacer méritos para redimirse ¡Qué buen juego de pies! La manda en busca y no se complica Pasen profundidad al campo Una escala dura A botar el córner Se interpone y consigue a Ejel del peligro La viada La viada Puede acabar Lo intento Y la juega hacia la izquierda Busca una buena jugada Y retrasa de nuevo hacia el portero El portero saca el largo Menuda cabalgada Menuda cabalgada se está marcando por la izquierda No iba a dejar que Subibay pusiera su físico para salirse con la suya ¡Qué paciencia! Sigue esperando su oportunidad para que aparezca la ocasión dentro del área ¡No! Está perdiendo la pelea Intenta filtrar la pelota Davy Klasic Decide jugar por la izquierda ¡Oh, nadie! ¡A punto de marcar el cuerpo! ¡No se complica! ¡Quiere subir el ritmo! ¡Para la clave! ¡La ha dirigido de maravilla! ¡Santorio Tercera! ¡Faltado! ¡Para la clave! ¡Para la clave! ¡Gran juego de toque! ¡En Mesiris! ¡Juegan por la banda! ¡Parece que sale de esa! Tiene que estarse la interesante Tiene que estarse la interesante La importante En fin ¿Entienden? Pues yo digo Bueno, pues vamos Pues muy bien Sí, eso bien Esto es todo Cuento chino de ayer Cuento chino Cuento chino Cuento chino de ayer Cuento chino ¡Para la clave! ¡Gracias! Manco chino de ayer